El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá con Barack Obama el 13 de enero en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos y el jefe del Ejecutivo español tratarán asuntos como el crecimiento económico y la creación de empleo, la cooperación en Latinoamérica, los retos comunes en el norte de África y Oriente Medio y el apoyo al acuerdo de asociación económica que negocian Estados Unidos y la Unión Europea. Será la primera visita de Rajoy a la Casa Blanca desde que llegó a la Moncloa. El encuentro está pendiente desde marzo de 2012, cuando Rajoy y Obama se reunieron en Seúl con motivo de la Cumbre de Seguridad Nuclear. Rajoy y Obama coincidieron en Johannesburgo durante el funeral del expresidente sudafricano Nelson Mandela. En septiembre pasado los dos participaron en la Cumbre del G20 en Rusia y Obama transmitió a Rajoy que había dado la orden a sus colaboradores de acelerar el encuentro pendiente entre ambos en Washington. Gracias por ver el video.